Música 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 El día que yo me muera No voy a llevar 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 No veas ni vas a llevar No me lleve Vuelvo Voy a llevar Mi me dedica No hagas un pulo de pierna Y es que tirando, no te voy a salir Y es que hay que tirando, buscando Es que no conozco la ciudad Y te vuelvo de vez en cuando No te voy a donde vive el sol Que parece que estoy en cuando yo vivo Y es por eso en que en tu casa estoy Pensaba que hoy se volvió amor Que no fue moriando conmigo Menor y diez Y de noche me sentí perdido Yo creí en cuando yo vivo Y por eso vine a estar aquí Menor y diez He hermoso Y no me sentí perdido Yo creí en cuando yo vivo Que no conozco la ciudad Y que no conozco la ciudad Y que no conozco la ciudad Que no conozco la ciudad Y que no conozco la ciudad